¡Feliz de estar con todos ustedes! Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te voy a enseñar cómo sacar una ficha ROOP Lo que muchos hacen previamente es hacer una consulta ROOP Ingresamos por ejemplo un número de ROOP Buscamos y lo que obtenemos aquí es un resumen general de este contribuyente con ROOP activo y abrido, las actividades y detalles rápidos Pero eso no es una ficha ROOP, es simplemente una consulta Para obtener una ficha ROOP tenemos que ingresar con su usuario y clave Sol Ingresamos a la página oficial de Sunar Aquí nos vamos a Operaciones en línea, Mis trámites y consultas Ingresamos Podemos ingresar por DNI y la contraseña Si es que es una persona natural o por el ROOP ingresando luego usuario y contraseña Iniciamos Y aquí podemos obtener la ficha ROOP Aquí en el nombre del contribuyente debajo dice Ficha ROOP Aquí podemos descargar la ficha ROOP Hago Ficha ROOP Ahí está, ficha ROOP, el nombre del contribuyente Y la información más detallada, información general Datos del contribuyente El domicilio fiscal Datos, en este caso es una persona natural Y los tributos que está afectado Dato muy importante Aquí clic en ROOP Ficha ROOP Y ahí lo tenemos Muy bien amigos, eso es todo en este corto video Para todos ustedes No olviden suscribirse que estaremos con más Hasta pronto